Muy buenos días, bienvenidos un viernes más a esta la entrevista más importante del país de los días viernes. Este día, 12 de marzo, ya casi a dos semanas de haber realizado el evento electoral del 28 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral aún no tiene los datos definitivos, no ha concluido el escrutinio final del proceso electoral que eligió a 84 diputados o diputadas a la Asamblea Legislativa, 84 diputados o diputadas al Parlamento Centroamericano y a los 262 miembros de los consejos municipales. Ha sido un proceso con muchos obstáculos, un proceso bastante irregular, pero que gracias a Dios fue mostrando a través de la participación democrática de los ciudadanos salvadoreños ese tenaz esfuerzo, ese amor a la democracia que un pueblo convencido que la solución no está en la violencia, sino que en las urnas, en la expresión democrática de un pueblo, es ahí en donde hemos ido caminando poco a poco, día a día, en pro de la gente. El Salvador es un país que se caracterizó inclusive durante la guerra por lograr desarrollar una cultura cívica electoral de primer nivel, una cultura cívica electoral que nos permitió inclusive bajo las balas ir a votar. El Salvador es un país en el cual, y el salvadoreño es un país que siempre, siempre trató de salir adelante y de respaldar y creer fervientemente en su democracia. Vamos ahora, para comenzar, a pedirle a producción que nos ponga a la portada como lo acostumbramos todos los viernes de Diario El Salvador, el periódico que vemos todos los salvadoreños para poderle dar lectura a este espacio. Bueno, tenemos ahí, Diario El Salvador, señala, OPS respalda la preparación del país para la vacunación. El gobierno ha cumplido todos los requisitos de la OMS para la distribución de la vacuna. Me voy a detener con el periódico en la portada sobre este tema. Hay muchas voces que critican por criticar, que se oponen por oponer, pero la Organización Panamericana para la Salud ha sido y ha estado permanentemente a la par del pueblo salvadoreño, del gobierno del país para cumplir con todo el nivel de supervisión, acompañamiento y apoyo a lo que es la forma en las cuales hemos atacado exitosamente la pandemia. Y esta es una nota importante, que la Organización Panamericana para la Salud respalde la preparación para la vacunación, porque no lo estamos haciendo improvisadamente. A veces ser un país pequeño, un país pequeño, es una ventaja, es una ventaja para poder llevar y desarrollar adelante efectivamente y de una vez por todas este tipo de procesos de combate a la pandemia. Continuamos con la lectura de la portada del Diario El Salvador. Nos dice, el alcalde electo de Santa Ana promete reconstruir el mercado que se incendió después de ese triste suceso que ha dejado a cientos de familias golpeadas por esta trágica acción. No de nadie, son accidentes, son cosas que pasan. La infraestructura de nuestros mercados ha estado abandonada por 33 años y lógicamente son sujetos sin medidas de seguridad a este tipo de cosas. Arena y el FMLN blindan a sus empleados en la Asamblea Legislativa. Una chavacanada más de los mismos de siempre, la cual evidentemente no se va a permitir. Continuamos y vemos ahí en la portada a funcionarios del gobierno recibiendo la cooperación. Estuvieron presentes los embajadores en la llegada del primer lote de vacunas enviadas a través de la iniciativa COVAX, que es una de las alternativas que tenemos. El acuerdo del gobierno con el FMI no incluye aumento de impuestos, nota importante para los que andan mintiendo sobre ese aspecto, y el excabecilla narco declara soborno al presidente hondureño, trozo de caso que están viviendo nuestros hermanos hondureños, que va a tener muchísimas consecuencias. Esa fue la portada de diario El Salvador. Esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a tener el gusto de poder tener aquí a una persona, una mujer, mujer con las letras completas y en mayúscula de la palabra, comisionada, presidencial en todo lo que es la coordinación del gabinete del presidente Nayib Bukele, pero esta mañana nos va a acompañar en su calidad de coordinadora general de todo el equipo de defensa del voto. Me refiero a Carolina Recinos, una persona que ha demostrado con mucha gama la amplitud de su conocimiento en esta materia y que hoy le tocó una vez más la responsabilidad, lo hizo así en el periodo electoral de la presidencia de la república, lo vuelve a repetir hoy, en la defensa no sólo de los votos de un partido político, sino en defensa misma de este sistema y de la democracia. Le damos la bienvenida, Carolina, a esta entrevista en la cual vamos a ir seccionando al Tribunal Supremo Electoral, qué pasó en el escrutinio, hasta llegar al tema de los resultados. Buenos días, Carolina. Bienvenida a Amaneciendo con la Verdad. Hola, Walter. De verdad que me da mucho gusto poder estar aquí contigo. Hemos compartido todos estos días y también juntos con todo un gran equipo como el que tú has conocido ahí en todo este escrutinio, hemos llevado a cabo este último momento de las elecciones. Así que aquí estoy para que podamos compartir junto con la población todas esas incidencias y ojalá compartir también todos los cambios que es necesario hacerle a este sistema para que de verdad responda a las expectativas de la población. Gracias, Carolina. Vamos a comenzar por, vamos a ir, como dicen, en el orden sucesivo de cosas. En primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a analizar el comportamiento de aquel que estaba llamado a ser el árbitro, a llevar esa justicia democrática a desarrollar aparte todo un equipo y un aparato logístico coordinado de acciones con el presupuesto más alto en la historia del país para un evento electoral. Tú nos dirás las cifras, me las confirmarás. Yo tengo entendido que se les asignaron más de 55 millones de dólares, aparte de otro aporte que el gobierno de la República ha hecho en esta materia. A ver, Caro, ¿qué decimos del Tribunal Supremo Electoral? Mira, Walter, el Tribunal Supremo Electoral de verdad que necesita, en su conjunto, profundas reformas. Tiene una composición, porque su naturaleza así es, muy partidaria, pero en esta ocasión, y yo me atrevería a decir que viene así desde la elección del presidente Bukele, ha demostrado que su naturaleza y su dependencia partidaria, especialmente a quien representa, al FMLN y Arena, le ha impedido jugar ese rol imparcial, le ha impedido jugar en los ámbitos administrativos y jurisdiccionales el rol que le compete, porque venimos hablando desde que comenzó a estructurar las elecciones. Como tú bien dices, este presupuesto que se le asignó al Tribunal Supremo Electoral es sin precedentes. O sea, se le otorgó todo lo que solicitó para poder constituir un sistema electrónico, un software adecuado, los sistemas que se separaran entre el día de las elecciones y el del escrutinio. Compraron ellos muchos vehículos, tuvieron todas las condiciones para hacer un plan logístico de primera y no lo hicieron. Desde antes de las elecciones, venimos trabajando, colaborando, se suscribieron convenios con salud, con educación, con CEL, con CIGET y yo no me quiero ni pensar qué hubiese sucedido si estas instituciones no hubiesen garantizado la conectividad, si no hubiesen garantizado la energía, si no hubiesen garantizado el tema de los protocolos de bioseguridad. Entonces hubiésemos tenido muchísimos más problemas. El Tribunal no cumplió plenamente con lo que está contenido en el calendario electoral. Si te recordás, los simulacros fueron a puerta cerrada, no fueron con la JRB y llegaron entonces a tener cosas tan inéditas como no entregarle las credenciales, el 100% de las credenciales a Nuevas Ideas porque las pocas que entregaron las entregaron equivocadas, no sabemos a quiénes pertenecían y así sucesivamente hasta llegar al escrutinio donde nos encontramos con una logística inadecuada, con una organización básica, o sea, nada que ver con lo que se tiene que hacer en un escrutinio y perdimos dos días valiosos que los que nos tienen hasta ahora sin un resultado final. Tú has compartido, tú has estado con nosotros, como hemos tenido que ir paso a paso luchando por conquistar representatividad, por conquistar transparencia, por conquistar que lo que se emitía en las mesas correspondiera un poco a la verdad. O sea, ha sido casi una lucha parecida a la que se tuvo previo a las elecciones. Así que el Tribunal Supremo Electoral nos queda debiendo y debe de hacer un análisis y una autocrítica profunda, de verdad profunda. Debo de decir que ahí hay tres magistrados que trataron en el último momento de hacer las cosas como debían de ser, pero hay dos que ya todos conocemos, que es de los mismos de siempre, que hasta el último día y hasta el último minuto se han opuesto a que se trabaje con la transparencia y con la profesionalidad que se espera de lo que se llama un Tribunal Supremo Electoral. Pero hay una cosa que yo creo que el país está en un proceso de transformación, Carolina, muy profundo, muy real, muy estructural. El Tribunal Supremo Electoral tiene una normativa electoral que lo rige, que es el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos, sobre todo las normas principales que son las de la Constitución de la República que dictan el devenir y cómo desarrollar esta institución. Pero veamos una cosa. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional del mes de julio del 2014 que fue la sentencia que declaró inconstitucional el nombramiento de Eugenio Chicas como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Esta sentencia obliga desde ahí en adelante que todos aquellos magistrados, independientemente de su proveniencia y su propuesta, de dónde genera, de dónde la génesis, de dónde son propuestos, deben de desprenderse de cualquier tipo de intencionalidad política partidaria o beneficio. Porque el sistema electoral nuestro, tú lo sabes bien, Caro, y yo tuve la oportunidad de estar en la creación de la institución, en la mesa del Acuerdo de Chapultepec, en donde diseñamos lo que era el Tribunal Supremo Electoral. A mí me tocó también acompañar la creación del mismo Código Electoral que nos está rigiendo. El único instrumento nuevo es la Ley de Partidos Políticos que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa. Pero entonces van a haber consecuencias para estos dos magistrados porque me consta a mí el tibio, y he de calificarlo en honor a la verdad, pero al fin y al cabo esfuerzo de tratar de mantener un equilibrio por parte de la magistrada presidente y de los dos magistrados provenientes de la Corte Suprema de Justicia en torno a este proceso. Y lo quiero decir así, por una razón que el pueblo debe de saber, estamos en una legislación secuestrada, Carolina, que obliga a que las decisiones trascendentales sean adoptadas por cuatro magistrados, con una votación calificada del Tribunal Supremo Electoral, cuando la Constitución de la República no requiere eso. ¿Qué le dio al magistrado Wellman y al magistrado Olivo? Uno abiertamente y declarado seguidor de Arena y en contra de Nuevas Ideas y del presidente Nayib Bukele y el otro del FMLN, el cual llegó a niveles insospechados de litigio y de conflictividad con el gobierno y con el partido Nuevas Ideas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a haber consecuencias? Walter, yo pienso que el 28 de febrero se marcó un antes y un después de la manera de hacer política, pero también resurge la gran posibilidad de renovar las instituciones. Y cuando hablo de renovar no estoy hablando de cacería de personas. La institucionalidad del país ha estado secuestrada, como tú bien dices, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, la misma Corte Suprema. Es decir, no se puede seguir aplicando las leyes a conveniencia y a imaginación de quienes con sus pequeños intereses en este momento la han detentado. El Tribunal Supremo Electoral, que ya tú recordabas, es una institución que nace y se fortalece con los acuerdos que se firmaron en Chapultepec. A estas alturas, después de tantas elecciones, parece increíble que volvamos a caer en un organismo de intereses partidarios. Y que a estos magistrados solo les faltó entrar a las conferencias de prensa con sus chalecos partidarios. Lo que hemos peleado en el escrutinio no son cosas que están allá en las nubes. Son cosas tan básicas como tener fiscalización de los procesos que se lo concede la misma Constitución a los partidos políticos, poder tener acceso a las actas. Fíjate el día de ayer, realmente aparecen 30, fueron más, pero las que aparecieron ayer, 33 actas. ¿Dónde estaban esas actas? ¿Quién las tenía? No las tenía la Fiscalía, no las tenía el Tribunal Supremo Electoral, las tenía el Partido Nuevas Ideas porque logró tener el 100% de las actas, pero esas no las validaban ellos. ¿De dónde la obtuvieron? La obtuvieron incluso de hablarle a los que estuvieron en las elecciones para preguntarles cuáles habían sido los resultados. Y le dan y le conceden un papel a los empleados del tribunal que no puede ser porque ellos no pueden ser árbitros, ni mucho menos jueces jueces y decidir en la mesa qué es lo que tenía que suceder. ¿Pero por qué pasa eso? Por esa fragilidad que existe en la conducción misma de las elecciones. Posterior a este momento, para bien del país, porque este país pasa de elecciones en elecciones, a fin de que estos cambios que está exigiendo la población y los cuales contundentemente ha puesto sobre la mesa el 28 de febrero, a mi juicio y consideración, sí debe de haber consecuencias, sí debe de haber un resumen objetivo y claro de lo que ha sucedido y seguir los procesos que se tienen que hacer porque algunos de ellos han caído incluso en actos arbitrarios. O sea, no se puede jugar con la democracia del país de esta manera porque las elecciones, si bien es cierto, no constituyen en sí mismo la democracia, son los momentos de amarre, son los momentos en que la población puede, con su sufragio, poner o quitar funcionarios de acuerdo a su rendimiento. Aferrarse a ese poder, en esa institucionalidad, aferrarse no solo a quererle poner un poco más a otros, sino quitarle a los que legítimamente lo han ganado, eso no puede seguir sucediendo. Hay suficiente documentación al respecto. Nosotros presentamos 22 recursos desde las mesas, 11 recursos por las irregularidades profundas, profundas que hubieron en el territorio. Además solicitamos casos como el de San José Guayabal o la Nueva Concepción, donde los impugnados son mayores a la diferencia y si le sumamos los nulos, todavía mucho más, y hay precedencia jurídica en eso, sentencia de la sala donde ha mandado a contar nulos e impugnados, pero ellos ayer declararon sin lugar el 100% de los recursos que Nuevas Ideas presentó, con lo cual nos nacen ya con el escrutinio final, otros derechos y el proceso que nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque nuestro objetivo, y lo hemos discutido contigo, Walter, ya en varias ocasiones no se trata solo de defender el voto de Nuevas Ideas, sino de hacer las cosas de manera correcta en el marco de la ley y darle la satisfacción a la gente de que se ha peleado hasta el último de los votos para poderle decir, sí, estamos garantizando sus derechos políticos. Veamos, haciendo una retrospección de todo lo que ha sucedido en este proceso electoral, vimos una conducta negativa hacia las candidaturas de Nuevas Ideas en el momento de la inscripción. Yo quiero apuntarle esto al país, a la gente, al registro histórico de este proceso electoral. El tribunal se tardó más de mes y medio en inscribir candidaturas que fueran presentadas a tiempo por el Partido de Nuevas Ideas. El Tribunal Supremo Electoral se encargó de no hacer llegar las credenciales de los vigilantes y miembros de mesa de Nuevas Ideas y Cambio Democrático y tuvo que dictar una disposición a las 3 y 45 de la madrugada del día de la elección para poder solventar un problema que inició con el retraso de dos horas en el 80% de los centros de votación. Este Tribunal Supremo Electoral lleva 11 días y medio sin tener resultados definitivos, nunca tuvo escrutinios preliminares y yo quiero hacerte una pregunta para que entremos de lleno a este análisis. ¿Podemos hablar de fraude electoral o de conductas fraudulentas? ¿Hubo la intencionalidad de cometer fraude electoral no solo por el tribunal, sino por los partidos políticos tradicionales en este proceso? Fíjate Walter que es interesante lo que tú planteas cuando haces ese recorrido histórico, pues inmediato de lo que ha sucedido. En la madrugada del día de las elecciones, después de dos o tres días de estar solicitando las credenciales, después de haber entregado las credenciales, porque las entregaron, y cuando se empiezan a revisar, completamente no coincidían con los listados que desde el 20 de febrero estaban entregados y estaban publicados en el sitio oficial del tribunal. No es como dice el magistrado Olivo, que así de manera irresponsable el partido o Nuevas Ideas estuvo haciendo cambios de última hora. Cambios de última hora hicieron todos los partidos. Y llegó un momento en que eso quedó estabilizado y eso fue el 20 de febrero. Entonces, esa disposición, y por qué me refiero a esto, esa disposición involucraba a GED y GEM para que ellos hicieran la aplicación, como debe de ser, del máximo organismo, que es el Tribunal Supremo Electoral, de esta disposición y en base a ello y al listado que ya existía y que tenía el tribunal, pero que no había emitido, se constituyeran las mesas y estas personas se sentaran. La gran mayoría de las juntas electorales municipales y de las juntas electorales departamentales constituidas por representantes de los partidos no hicieron aplicación de esta disposición. Hubo que luchar para que se aplicara, para que disciplinadamente, cosa que no hicieron, pusieran a la gente en las mesas. Y estos mismos GED y esta misma GEM es las que llama al tribunal en primer lugar a instalarse en las mesas del escrutinio. Estos mismos que se opusieron en los centros de votación a que se constituyeran las mesas con la participación de nuevas ideas, a que ingresaran incluso los vigilantes, porque en muchos lugares dejaban a los vigilantes afuera de los centros de votación, eran los que inicialmente el tribunal había llamado, como le permite el 214, y tú sabes que lo puede constituir así, pero eran los mismos que en el territorio se habían opuesto a que nuevas ideas participaran en la mesa, los que se llamaban a que contaran y formaran parte del escrutinio final. Ese fue el primer choque que tuvimos, aparte de que el día que se llegó al escrutinio el sistema no funcionaba. El sistema lo habían habilitado de manera inadecuada, algunas cosas por otras razones, pero entre otras porque no habían hecho bien la carga y la aplicación de los decimales, pero a mi juicio como que estaban dando tiempo para recibir las actas que ellos mismos no habían obtenido o que no habían producido porque no había funcionado el sistema en las mesas. Entonces, estando estas personas que ya habían rechazado a nuevas ideas en el territorio, hicieron lo mismo en las mesas. No dejaban instalarse, no le daban el derecho al CD, no querían que nuevas ideas entraran. En los mismos pasillos del escrutinio podían circular ahí gente enchalecada de arena, del frente y otros partidos, pero no podían estar los de nuevas ideas. Fue por eso que solicitamos esa reunión cara a cara con los partidos y con el Tribunal Supremo Electoral para señalarles cuáles eran sus obligaciones y sus competencias y que no podían dejar fuera del escrutinio a nuevas ideas porque ya teníamos el antecedente que en la JED y en la JED en su funcionamiento previo a las elecciones no habían tomado en cuenta nuevas ideas y había sido una lucha, 262 luchas en el territorio tratando de participar de aquellas decisiones que llegado el día de las elecciones nos dio la razón, no eran las mejores porque las habían hecho con el ente partidario y con el propósito total de excluir a nuevas ideas de todas esas actividades. Bueno, vamos a la primera pausa comercial, al regreso vamos a venir y nos vamos a interiorizar en el proceso de escrutinio. Yo creo que la gente merece saber qué es un escrutinio definitivo, qué es un escrutinio preliminar y esto que nos has empezado a narrar es a querer evitar que nuevas ideas estuviese presente no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Estamos hablando con Carolina Recinos quien es la coordinadora general de todo el equipo de defensa del voto de nuevas ideas, una persona con experiencia en esta materia y estamos hablando del escrutinio final que está realizando el Tribunal Supremo Electoral de este proceso que culminó con el evento electoral del 28 de febrero. Carolina, yo no me explico todavía si los resultados son tan contundentes y claros no vamos a hablar en este momento de los resultados vamos a dejar esto para la etapa final pero está claro cómo quedó la Asamblea Legislativa una mayoría calificada para nuevas ideas en una alianza con más de 61 diputados con el partido Gana con diputados electos que pueden tener una propensión a hacer lo bueno y lo efectivo para el país o sea que son más de 61, serán 63, 64 personas dispuestas a trabajar por el desarrollo del despegue de El Salvador entonces, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral se ha empeñado en llevar esto hasta esta dilación o dilatación de un escrutinio que con toda claridad con la presencia de todas las fuerzas políticas, de la prensa se negó el acceso a la prensa estas para poner en contexto a la ciudadanía la última decisión fue escrutar o realizar el escrutinio definitivo en 33 juntas receptoras de votos, ¿verdad? San Salvador contenía la mayor parte de esto último que debía de revisarse y de colocar en el sistema 33 urnas tuvimos ayer todo el problema de Santa Marta que se negaban al ingreso de los votos pero esta noche, la noche de anoche como dice alguna canción la noche de anoche el Tribunal procedió en formas irregulares a el escrutinio de ciertas juntas receptoras de votos y me llama la atención si la concha viuda de Escalón una escuela de San Salvador aquí inmediata ¿a cuántas cuadras queda del Tribunal Supremo Electoral? yo creo que no está ni a 6, 7 cuadras de las oficinas centrales del Tribunal y las aulas de la Evangélica que estaban del centro de votación de la Evangélica que están también a escaso kilómetro de la sede del Tribunal Supremo Electoral ¿por qué razón en el escrutinio municipal en lo que es concerniente a consejos municipales se ha dejado esto hasta el final? ¿por qué no vieron actas? ¿por qué no aparecieron los equipos informáticos de estas urnas? ¿cuál es? ¿qué es lo que hay en el trafondo de esto? por favor, Carmen yo creo que aquí vamos a tener que analizar con mucha más profundidad porque esto ya solo es como decimos popularmente la cereza del pastel o sea, desde, ya venimos hablando desde antes hay una actitud y un accionar que se mezcla entre la incapacidad y la dominación que tuvieron estos dos magistrados y probablemente el temor o no sé lo tibio que se pudieron haber comportado el resto al estar tomando este tipo de decisiones el día de ayer nosotros nos amanecimos con un acuerdo ¿verdad? una resolución del Tribunal Supremo Electoral que me parece increíble que la hayan dejado por escrito porque imagínate solo te voy a decir este punto por favor narra que van a llevar 33 en principio 33 paquetes después 30 porque esos 3 no sé de dónde sacaron el acta pero por ahí apareció un acta sin firma sin sello y que es la que ellos validaron en la mesa pero imagínate solo esto dice entre otros examinar si al interior del paquete electoral existe algún tipo de acta impresa o manuscrita procediendo en este caso a verificar validar e ingresar los datos respectivos siempre que los mismos sean consistentes en cuyo caso de no existir descripción de los votos cruzados ni detalle de votos cruzados y marcas de preferencia se consignarán dentro de las papeletas faltantes ¿qué pasa? ¿qué quiere decir esto? que si la gente en el acta había puesto 22 votos cruzados y no había puesto el detalle no contaron no contaban las papeletas que tenía el paquete sino de un solo a sobrantes o sea de un solo si habían 30 y no pusieron el detalle de cuáles eran a sobrantes violándole entonces el derecho político a quienes habían emitido esos votos de ahí dice que en ningún caso dice se conferían facultades de recalificar votos ¿por qué? porque había municipios como la Nueva Concepción o como San José Guayabal que se han perdido por 5 votos por 2 San José Guayabal y por 5 el otro y si sacaban los 230 votos nulos o los 18 impugnados probablemente el resultado ya en ese momento era otro entonces no se quería recalificar y se le daba aquí así clarito a los a los trabajadores del TSE dice siendo los empleados del TSE los únicos con votos para decidir sobre su calificación de los votos estas personas perdón que te interrumpa estas son las mismas personas que estaban a cargo de la logística del tribunal y que impidieron la conformación de nuevas ideas en las mesas por la falta de credenciales correcto son los mismos pero también son los mismos que organizaron este mismo sistema que no funcionó son los mismos que no dejaron hacer la auditoría son los mismos que no se dejaron acompañar y que en la mesa como empleados del tribunal facultados en este caso ya por el colegiado dominaron y dijeron este voto es válido o este voto no es válido o sea totalmente irregular y que pasaba con estas actas que en estas actas estaban concentradas varias actas de San Salvador de la concha viuda y de la evangélica lo increíble es que ahí se rompió toda la la lógica toda la lógica y toda la tendencia que tiene el país porque ARENA le gana como por 100 votos en estas actas a Nuevas Ideas nosotros vamos a revisar a fondo esto porque es increíble es increíble que en esas actas que nadie encontraba en esas actas que además manda el tribunal a que sean los empleados del tribunal los que decidan en la mesa qué es lo válido o qué no es lo válido específicamente en esas ARENA le saca una gran ventaja a Nuevas Ideas lo cual en ninguna de las 8.451 actas en el 95 o 98% de las 8.451 actas restantes ha sucedido o sea pero hay 38 mil más de 37 38 mil votos de diferencia entre Mario Durán y Ernesto Mason por la alcaldía de San Salvador y son tengo entendido en estos dos centros de votación siete juntas receptoras de votos los que estuvieron anoche en este proceso y qué es lo que están peleando si no van a alcanzar 38 mil votos es que yo creo que la mecánica estaba estructurada de tal manera que no se esperaban ese alud de votos que no se esperaban ese comportamiento de la población porque si las diferencias hubiesen sido mínimas te imaginas lo que hubiesen significado esas siete actas te imaginas lo que hubiese significado esta actitud o estos actos arbitrarios de poner a los empleados del tribunal a clasificar votos si las diferencias hubiesen sido mínimas es que ya estaba configurado así lo que pasa es que la población rompió con todos esos propósitos te imaginas que hubiera pasado si la votación hubiera sido pequeña y en aquellos lugares donde esa head esa gem esas mismas que trajeron al escrutinio no dejaron sentarse ahí a los miembros de mesa de nuevas ideas otra historia estuviéramos contando entonces por eso es que hay que hacer una revisión una auditoría profunda a lo que ha sucedido no solamente para determinar responsabilidades individualizar responsabilidades sino para que eso no vuelva a suceder porque sea quien sea el que vaya a ganar porque solo decide la población el tribunal supremo electoral y una gran mayoría de trabajadores que están ahí que responden a partidos no pueden manipular las elecciones o no pueden siquiera pretenderlo ya no digamos ejecutarlo pero yo voy un poco más allá Carolina o sea tú sabes yo he estado 10 años inmerso en el desarrollo de estos procesos electorales directamente en la en la primera línea como dicen de acción en esta materia fui presidente de esa institución 5 años fui magistrado durante 10 años he estado cuando mi vida digo yo pasada la cual no me siento muy orgulloso de relatarla pero fui presidente director de asuntos jurídicos electorales de arena durante 10 años o sea si algo podemos hablar aquí en esta mesa es de que estamos hablando yo voy a poner un punto es que la gente no puede ser timada ni tomada del pelo ni mucho menos nosotros que tenemos una experiencia yo creo que lo que está jugando el partido arena con sus magistrados en el tribunal supremo y cuando digo con sus magistrados porque aquí no atinamos y los de arena son del frente y los del frente son de arena la actitud de olivo y de huelma estas 7 actas o 7 juntas receptoras de votos en torno a la elección municipal de san salvador porque para diputados tú lo sabes nada pueden hacer si los 17 diputados de nuevas ideas son 17 diputados por cociente nunca estuvieron en la mínima discusión pero el consejo municipal de san salvador es un consejo plural y el consejo de san salvador tiene una representatividad y unas decisiones en el tipo de decisiones que toma que adopta y unas son por mayoría simple y otras son por mayoría calificada y aquí ya cambia la cosa Carolina si ya le están apostando a la ingobernabilidad de los de los consejos porque con pequeños números se puede variar que ganes o no ganes un concejal yo creo que por ahí anda la cosa porque nosotros nos preguntábamos en el escrutinio ¿por qué? ¿por qué la tardanza? ¿por qué llevar todo esto en la oscuridad? y repito concha viuda de escalón seis cuadras del tribunal supremo electoral y no hay actas y no hay equipo informático al cual poder accesar dicen que tuvieron que agarrar el teléfono y hablarle a los miembros que conformaban esas juntas receptoras de votos para preguntarle cómo quedó el resultado e ingresar esos datos a un sistema fallido no y previo también en la mañana en las mesas una persona del tribunal le andaba diciendo a la gente miren si nos ponemos de acuerdo podemos poner a cero también estas actas y las ingresamos en cero y ya terminamos esto o sea una cantidad de irregularidades de intenciones que no pueden tolerarse porque las elecciones no son del tribunal las elecciones son del pueblo y nosotros ahí en el escrutinio no hemos estado peleando nada más porque se le adjudiquen votos a nuevas ideas que ya es un derecho y que además es un mandato de la población y por eso tuvimos que pedir permiso sin goce de sueldo todo un equipo fueron fuimos más de 150 personas ahí entregadas también participando con miembros del partido miembros del consejo con Alejandro Vázquez que es el director ejecutivo lo tuvimos que hacer precisamente porque estaba configurado todo un entramado que hemos tenido que ir sacando un hilito por aquí otro hilito por allá pero que en definitiva el propósito era quitarle votos a nuevas ideas sin importarle si con eso se pasaban llevando a otro y nosotros ahí hemos defendido el voto de todos hemos actuado en el marco de la ley y hemos tenido que ir presentando escritos por escritos inconformidad tras inconformidad de hecho el día de ayer presentamos una inconformidad por este acuerdo que para mí es histórico pues incluso dejar toda esa cantidad de arbitrariedades ahí plasmadas para la historia ahora ya tienen el recuento del 100% y vamos a ver cuándo presentan los resultados finales que no van a variar que no vamos no pudieron pues quitarnos un diputado no pudieron quitarnos más alcaldías pero definitivamente sí provocaron muchísima inestabilidad en las mesas y muchísima discusión para poder llegar al punto en el que nosotros estamos ahora estamos con Carolina Recinos coordinadora general de todo el equipo más de 150 personas involucradas por el partido nuevas ideas en la defensa del voto y me consta yo he estado ahí como dicen en el lugar de los hechos desde las seis y media de la mañana hasta las tres de la madrugada defendiendo ese 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 don democrático que tiene el salvadoreño y la salvadoreña de poder que su voto cuente que su voto valga veíamos el por qué buscándolos por qué de este retraso y de todo un andamiaje que aparentemente habían pactado los mismos de siempre caso de San Salvador para mí queda una explicación muy clara al hablar ya de qué es lo que se pretendía imaginémonos si hubiese sido ajustado el resultado si lo hubieran modificado porque eran siete urnas de San Salvador y nueve de Soya Pango o sea que que buscaban al final se convirtió en la búsqueda de romper mayorías calificadas en las votaciones de los consejos municipales tiene una lógica una explicación pero si esto hubiese sido más reñido hubiese estado ahí muy cuestionado este proceso y a saber qué hubiese pasado Carolina los resultados ya están ya por por ser emitidos de una autoridad que no entendemos esperaría a todo el país que ahora lo den terminado el proceso de introducción de los datos de ese sistema que costó 19 millones de dólares solo el muy sistema no todas las colaterales que hay en porno a él sin el gobierno no hubiera habido esto sin la CIGET no hubiese habido esto sin CEL sin CEL no hubiese habido tal sistema pero vamos hay un resultado electoral pudiésemos decirle a la gente cómo quedó en definitiva la asamblea legislativa el parlamento centroamericano y salvo los recursos que puedan ser interpuestos en los consejos municipales cuáles son los datos para que el país gracias a nosotros al menos sepa este día viernes 12 de marzo qué fue lo que pasó el 28 de febrero la población ha puesto sobre los hombros de nuevas ideas y en reconocimiento al trabajo del presidente Bukele una enorme cuota de responsabilidad son 56 diputados y diputadas que le ha dado a nuevas ideas para una diferente para transformar ese órgano del estado que es la asamblea legislativa y que ha estado tan desprestigiado tan por los suelos ahora llegan 56 nuevos y nuevas diputadas a darle un giro completo al funcionamiento y al comportamiento de este órgano del estado 56 en el parlase se han conquistado 14 diputados y diputadas y a nivel territorial nuevas ideas como nunca antes ningún otro partido lo había tenido va a conducir 152 alcaldías a nivel nacional esto nos permite configurar un nuevo mapa un nuevo una nueva realidad desde el territorio hacia el ejecutivo y del ejecutivo como lo manda la constitución de la república tener una colaboración y una coordinación positiva con la asamblea legislativa la población ha puesto sobre la mesa un nuevo tablero ha reorganizado todas las piezas y las aspiraciones de seguridad las aspiraciones de educación las aspiraciones de salud de una economía en desarrollo de un crecimiento y de oportunidades para todos para que nuestro pueblo no siga arriesgándose entre fronteras y muriendo en ese intento eso nosotros lo vamos a trabajar ya están constituyéndose los equipos y vamos a tener entonces la posibilidad de entregarle y de devolverle al pueblo salvadoreño ese que ha creído y que ha reconocido el trabajo del presidente en proyectos en el cumplimiento del plan Coscatlán y en la construcción de una plataforma de desarrollo que le dé oportunidades a las presentes y a las futuras generaciones y pueblo sabio la votación del salvadoreño y la salvadoreña el 28 de febrero fue madura y creo que hay que reconocer en este momento también la valentía de nuestros hermanos de la diáspora que vinieron en grandes contingentes a votar a sellar a sellar esa comunión que existe ahora entre el pueblo y el presidente así que ahí tenemos 56 diputados y diputadas en la asamblea legislativa 14 de parlacen y 152 alcaldías en el territorio más los concejales y concejalas que se van a sumar en los gobiernos plurales en la totalidad del país por lo tanto Nuevas Ideas estará presente en los 262 municipios del Salvador es un cambio estructural es un cambio completo y total revisando los datos electorales ya en números porque esto tiene un efecto cuantitativo tú acabas de dar el efecto el efecto cuantitativo de la reforma estructural de la política y del mapa electoral del país 56 diputados Nuevas Ideas me corrige si me equivoco Caro vamos a darle al país el dato exacto de todo el país 56 diputados Nuevas Ideas se constituye en la primera fuerza política y con acceso a la votación calificada en El Salvador lo sigue el partido Arena que se convierte en el principal partido de oposición del país con 14 diputados luego sigue el partido Gana que tiene una alianza política con el gobierno con 5 diputados electos el partido FMLN cae en niveles insospechados hace pocos años o hace meses todavía en el país a la cantidad de 4 diputados o diputadas electas el partido de concertación nacional adquiere 2 diputados en la asamblea legislativa y los partidos demócrata cristiano nuestro tiempo y vamos con un diputado eso configura la nueva asamblea legislativa en los 84 diputados en el país en el Parlacen 14 diputados para el el partido nueva de 20 ¿verdad? sí luego quedan distribuidos ese dato si yo no lo manejo ¿cuántos para Arena? creo que sacaron 2 diputados 2 diputados para Arena que serían 16 de los ya de los 20 y un diputado para si no me equivoco democracia cristiana para Gana y para el partido de concertación nacional esa es la configuración del Parlacen y las 152 alcaldías municipales para Nuevas Ideas Caro que se ha dado cuenta de lo que es ya lo cuantitativo en votos Nuevas Ideas obtuvo más de 1.900.000 votos para sus diputados en esta asamblea legislativa cuando habíamos visto esto en el país estas elecciones son históricas creo que se cierra aquí un ciclo posguerra donde la población depositó sus esperanzas la población creyó que venían los cambios pero lo que obtuvo fue un matrimonio entre dos partidos que se fueron ajustando cada vez más uno al otro no se dio respuesta a educación encontramos nosotros en junio del 2019 escuelas en un estado deplorable que eran cuatro palos y unos plásticos encontramos un sistema de salud donde la gente recibía en el suelo su tratamiento de diálisis encontramos un sistema de salud que gastaba en propaganda en las campañas del listón rosado pero que tenía nueve meses de no darle el medicamento para el cáncer de seno a las mujeres en el sistema público encontramos un agro abandonado pero sobre todo encontramos un país desangrado un país sin soberanía nacional interna porque no se podía circular entre un barrio y otro y hace falta mucho por hacer pero la población ha tenido a la vista un líder un presidente que trabaja 24 horas y que con valentía ha entrado a corregir esos problemas ha entrado a pelear con ese con ese status quo y que lo llevó precisamente a la asamblea legislativa a luchar por la aprobación de un crédito de control territorial precisamente tocando la llaga tocando las raíces de quienes hicieron de la violencia un negocio entonces la población cerró ese ciclo y abre uno nuevo abre uno nuevo donde esta enorme representación que le da nuevas ideas tiene la obligación de dignificar la política ahora viene una organización diferente en la asamblea legislativa ahora viene una organización diferente en el parlase en que le dé sentido que le dé resultados al país de tener un congreso regional ahora viene un territorio que tiene que sintonizarse en utilizar de verdad el FODES para los proyectos para el desarrollo local y no para clientelismo político como ha sucedido en todos estos años hay entonces en este momento para mí una esperanza y una oportunidad única de los salvadoreños de volver a colocar el país en los mejores lugares de Centroamérica de poder hacer de nuestro mejor recurso que es la población una población productiva una población empujante vienen grandes oportunidades y eso es lo que la población ha hecho esta votación no solo es un endoso en números a nuevas ideas sino que es un endoso claro al presidente para que ese plan esas grandes líneas de desarrollo que el presidente ha delineado en el plan Cuscatlán se puedan hacer viene el aeropuerto el tren vienen esos proyectos que nunca pudieron hacer y que la población demandó por años y que ahora estamos pues iniciando ese ciclo con la gracia de Dios con la oportunidad que nos dé el Señor de poder trabajar y con esa gran confianza de la población Tocas un tema importante son un millón novecientos mil votos para nuevas ideas el presidente Bukele tuvo un millón cuatrocientos mil votos en la elección que lo llevó a ser presidente de la república por lo tanto tenemos un crecimiento en medio millón de votos esto es una aprobación y ahí surge la pregunta porque muchos analistas políticos de los cuales yo llamarles analistas dudo mucho son empleados ¿verdad? y menos tanques de pensamiento de tanques son empleados pero bueno empleados de sectores con intereses muy definidos en el país ese medio millón de votos y esta elección este proceso ha sido un referéndum sobre la gestión del presidente Bukele yo así lo miro porque pocas veces y en muy pocos lugares del mundo tenemos un presidente que después ya vamos a entrar a los dos años de gobierno no solo ha disminuido su popularidad sino que la ha sostenido y la ha elevado imagínate un país tan pequeño y todos los que hemos estado fuera sabemos que cuando nos preguntaban de El Salvador nos preguntaban por dos cosas cómo estaban las pandillas y dónde vendían pupusas por eso éramos reconocidos y lo saben todos los que andamos fuera y ahora ser reconocido mundialmente por el manejo de la pandemia ahora ser reconocido por los avances en salud en el tema de la malaria ahora estar participando de otros foros yo creo que eso tiene un nombre y es gestión del presidente Nayib Bukele la población votó por él la población votó por la credibilidad que él ha ganado en los hogares los que caminamos en el territorio hemos visto al adulto mayor a los jóvenes a las mujeres con ojos de esperanza agradeciendo que en medio de la pandemia el presidente no se haya olvidado de ellos y haya llevado alimentación haya creado fir-empresa que por cierto no la aprobaron ni la apoyaron los diputados ¿verdad? porque no quisieron ayudar a las empresas que habían sido impactadas por el COVID en medio de eso la gente agradeciendo que en este país no se hubiesen visto esos cuadros tan patéticos tan crueles tan crudos como los que sufrieron países en América del Sur y que el presidente se enfrentó a esa asamblea y aplicó esas medidas que además le fueron cercenadas por la sala de lo constitucional esa valentía del presidente esa coherencia del presidente de cumplir a pesar de todo de poner en el centro la vida de los salvadoreños en lo que la población ha reconocido y es lo que en este momento ya estos nuevos funcionarios deben de tomar para sí y deben de cumplirle y deben de transformarlo en proyectos y en oportunidades específicas muchas personas dicen Carolina y lo voy a decir porque hay que decirlo hay que hacer la lectura política de cara al mundo y de cara al país todavía como dicen es consuelo de perdedor dicen ustedes dijeron todo el tiempo que eran el 97% y ahora queda demostrado que no son el 97% vamos a hablar de números claros esta elección a la alianza que se presentó con la coalición es que llevaban entre nuevas ideas y ganas ha votado el 73% más del 73% por la alianza en favor del presidente vamos a ver una cosa y quiero yo lo explicaba en mi programa toda la verdad esta semana el día martes el único presidente en el mundo que ha logrado trasladar porque quiero dejarlo muy puntual el presidente Bukele tiene índices de aceptación y de aprobación superiores al 90% en el caso de la pandemia ha llegado a tener el 96% 97% en el área de gestión económica de la pandemia 95% 97% en todas las encuestas yo saqué un promedio Mitosky Sid Gallup la Francisco Gaviria la de la UCA y todo el presidente tiene un 91% de aprobación en esas encuestas como se traslada porque una cosa es la aprobación al presidente de la república y donde todos decimos el presidente hace y trabaja por el país y una cosa es el mapa electoral el presidente Bush hijo cuando sucedieron los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre llegó a tener el 90% de la aprobación de Estados Unidos un dato histórico en aquel país y sabes cuánto fue la votación del presidente Bush fue 51% o sea del 90% logró trasladarle al partido republicano el 51% en ninguna parte del mundo de un 90% se ha trasladado un 73% electoralmente con esto que quiero decir se habrán dado cuenta antes de ir a la pausa y quedas tú con la palabra Caro se habrá dado cuenta la oposición política del país los mismos de siempre que perdieron casi todo que no tienen casi nada porque actitudes como las de la asamblea legislativa de estar queriendo colar personal por decenas en este momento que nos hace prever de esa oposición política mira Walter esta clase política constituida posterior a la guerra ha venido deteriorándose porque se fue acomodando y hay una cantidad de instituciones de no sé de organismos así no gubernamentales y otros que se dicen lo cual me da un poco de risa tanques de pensamiento han venido planteando desde hace ratos una adversidad per se al gobierno si es que el presidente ni siquiera había terminado de presentar las iniciativas en la asamblea cuando ya estaban oponiéndose y de manera sincronizada como esa el lado sincronizado que le decimos nosotros todos salían a rebatirle todos salían a oponerse ningún ningún país cuenta cuando se dan las elecciones con la participación del 100% de su padrón y de su registro o sea aquí también tenemos que ver que ahí dentro de ese padrón electoral hay muchísima falta mucha depuración hay mucha gente en el exterior hay mucha gente a la que ellos mismos no dejaron votar porque no permitieron que se ejecutara el voto en el exterior ese 75% que ha votado esa cantidad de gente que ha votado es precisamente la que está haciendo los cambios ahora ellos ahora le tienen miedo a esa cuota de responsabilidad que se le han adjudicado y entonces están hablando que es malo que el presidente cuente con asamblea que el presidente cuente con la mayoría calificada y que unido a esa alianza sólida que se tiene con Gana se constituyan 61 diputados trabajando sincronizadamente para el bienestar del país otros lo han tenido antes otros presidentes lo tuvieron y lo utilizaron para sus propios intereses e incluso en capres llamaban ahí a los a los que después los nombraban como los magistrados que iban a ejercer la justicia en este país la cuota de poder que se le ha otorgado al presidente es una cuota que como antes ha demostrado la va a utilizar con responsabilidad y la va a utilizar para hacer los cambios que necesita este país estamos con Carolina Recinos coordinadora general que es la calidad en la que está concurriendo esta mañana del equipo de defensa del voto de nuevas ideas hablando de todo el panorama del país antes de darle la palabra a nuestra gente a nuestros electores a nuestra a nuestra población quiero caro hacerte una pregunta el tribunal ya terminó solo para dejarle claro a la población ya no continúa más trabajo en la sede en el hotel sede o qué es lo que viene en este momento bueno ayer a la noche ellos dieron una conferencia de prensa donde dijeron que el 100% de las actas ya habían sido escrutadas y que entonces iniciaban ya con el escrutinio final el conteo final si siguen trabajando ahí de manera administrativa hoy vamos a revisar junto con los equipos ya el resumen final porque nosotros también hemos ido haciendo el registro de todo lo que ha sucedido en las mesas para poderle dar un informe completo al presidente del partido a Chávez Habla que fue quien nos solicitó y quien nos encomendó esta tarea y quien ha estado permanentemente revisando qué es lo que ha estado sucediendo y avalando todos los recursos y todo el movimiento que hemos hecho para conquistar esta cuota o sea este día si seguimos trabajando para finalizar y estamos a la espera de los resultados finales que lo deberían de dar lo más urgente posible el Tribunal Supremo Electoral un saludo para Chávez Habla quien ha estado en la coordinación también desde su perspectiva como dirigente nacional de Nuevas Ideas acompañando a este gran equipo de defensa del voto va a haber claro alguna comunicación oficial de Nuevas Ideas en el transcurso del día si eso esperamos lo vamos a anunciar ya en el transcurso del día y vamos a invitar a que participen porque es ya la respuesta el resumen que Nuevas Ideas le va a entregar al pueblo salvadoreño en agradecimiento y en reconocimiento a la responsabilidad conferida tenemos 20 minutos 2263-0023 2264-9179 y en llamadas internacionales gratuitas aquellos que quieran participar al 516-204-7959 hoy tienen ustedes la voz por favor pedirle la brevedad su comentario su pregunta lo que ustedes quieran expresar aquí ustedes mandan en este momento vamos a ver está lista la primera llamada muy buenos días buenos días adelante un buen día tanto a los que están haciendo por el mismo trabajo y hacerles las preguntas de qué posibilidades hay de decir los diputados tratando de estar a los que han quedado el problema que es el problema que se pasa azul eso es lo último que dice venida a hacer los presentes respecto gracias gracias toma nota carolina para después ir a responder al final en su intervención final adelante otra llamada tenemos listo al 22630023 22649179 y al 516204-7959 adelante buenos días buenos días quería hacerle una atención por favor que no lo debemos de los tratamientos de los tratamientos es verdad que los municipios que habían que están con los pobres y que no está con la oportunidad de los hermanos que hay en los jóvenes en los yo quería ver si llegaba y que desde el trabajo de la gente ya pasa desde 15 años porque lo tenemos olvidado que no tenemos apoyo de nadie y no tenemos para trabajar con los que decidimos en la edad porque Estados Unidos es un país grande y no importa si trabajan después de la dictada pero es que Estados Unidos es un país próximo y nosotros tenemos que acatarnos para las personas que han pasado los 25 años que nos ayuden a que consigamos empleo solamente gracias muchas de los diputados de los diputados en la casilla de Nuevas Ideas parecía desastero yo estuve en la mesa 27 y Nuevas Ideas no tenía en Parlas votos a eso que agregar en San Miguel por ejemplo la milagro de la paz tuvimos que presionar para que abrieran el centro de votación después de las 5 porque habían dejado la gente que había estado haciendo fila para votar así que felicidades a Walter felicidades a Carolina y a todo este equipo que demostró que quiere el Salvador y quiere transformar el Salvador Muchas gracias San Miguel por su participación luego cederemos la palabra vamos a recibir una llamada más y contestar este bloque 2263-0023-2264-9179 buenos días adelante Buenos días Don Walter de Arago de Salud de Lisandro Jiménez de San Salvador Buenos días Don Lisandro Un saludo a la señora Carolina Recino delegada coordinadora general en la defensa de votos por nuevas ideas Muchas felicidades Carolina ha sido titánica esta tarea pero ha valido la pena porque estaba pendiente desde que comenzó como antes en las latinas de tres horas aquí en la Tascamín yo soy un hombre de siete décadas y fuimos la punta de lanza sin menos preciera a los jovencitos los adultos mayores fuimos la punta de lanza los que vimos en el ejemplo porque ahí estaba en silla de ruedas en muletas en fin en una serie de cosas pero vamos a la punta este sistema de sentido más supremo de federal tiene que ser superado y nuestros legisladores con nuestro valiado estratégico de gana tienen mucho trabajo ok muchas gracias don lisandro esa fue su opinión vamos a tomar una llamada más en los estudios al 75 90 98 39 adelante buenos días saludos hasta california si se separa un poquito el auricolar para poder escucharla y no tener retorno por favor buenos días adelante buenos días solo quería decir y expresar a inmigrantes muy gracias por haber finalmente el grado de esta tortura de tantos años de que finalmente el pueblo tiene un voto y un voto y que tenemos muchas ilusiones en el futuro que viene adelante y además ¿cómo se puede hacer para que el fiscal no siga bloqueando ni tampoco la sala constitucional hemos tomado nota perdón perdón primera que queremos dar las gracias por estar ahí en ese lugar día con día de una nunca en mi vida había visto que durara tantos días una votación mil gracias y de verdad feliz de que comienza un nuevo futuro muchas gracias 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 hasta california la amiga televidente que nos ve y eso demuestra la penetración que tiene este programa que es la entrevista más vista de todo el país bueno caro esa fue la participación de nuestros amigos televidentes el pueblo salvadoreño desde san miguel usulután san salvador desde california hemos recibido llamadas cuáles son tus opiniones y respuestas primero agradecerles a quienes están conectados con este programa y a quienes están realmente empeñados en que este país cambie lo primero es darle las gracias a ellos gracias a este pueblo lo que planteaban aquí en la llamada recoge bastante del sentir de nuestra población pero quizás algunas cosas puntuales en la casilla de parlacen no aparecían nuevas ideas porque todo el parlacen va en coalición con el cede entonces en la coalición cede nuevas ideas ahí se van a encontrar los totales y al al contabilizarlo entonces nos dan esos 14 diputados y diputadas que nos van a representar en este este organismo centroamericano y que van a tener que también que impulsar nuevas nuevas leyes e iniciativas que correspondan a lo que necesita la región y lo que de manera combinada entre países podemos hacer para hacer de centroamérica una región próspera en cuanto a la participación del adulto mayor es cierto Walter hay que hacer un enorme reconocimiento a las personas que por horas hicieron filas que fueron muestra de esa resistencia y de esa valentía del salvadoreño y la salvadoreña que se levantó a tempranitas horas y que no lo dejaban entrar a los centros de votación y que después de dos o tres horas aún en muletas aún esas personas que les costaba caminar fueron de manera cívica a depositar su voto o las personas de Santa Marta por ejemplo que las subieron por horas allí y que después bajo un argumento ridículo de que ya no había tinta no podían votar como que si habían ya otros centros de votación abiertos y iba a haber un problema porque no llevaran entintado el dedo o sea estas personas son parte de esos héroes de esas heroínas que le han dado un cambio al país ellos son los artífices de este cambio y para ellos nosotros vamos a trabajar como por ejemplo para estos que piden oportunidades en Oriente Oriente una zona tan valiosa las riquezas más grandes naturales de nuestro país se encuentran en esa área y abandonada por tantos años precisamente para eso vienen esos grandes proyectos estratégicos en la zona oriental y vamos a cumplirlo porque el presidente cumple su palabra nosotros creemos que la votación del país hay que analizarla no solo por las cantidades sino cualitativamente que sectores a donde está la mayor cantidad y la mayor concentración y hacia ahí vamos a trabajar hacia ahí se están estructurando ya los planes y los equipos para desde el primer día de la asamblea legislativa desde el primer día de esos consejos municipales ganados comenzar a trabajar y mantener esa comunicación con la población no perder ese norte no perder esa brújula de pueblo que es lo que nos tiene ahora como el más grande partido y la mayor fuerza política de este país una última un último punto de análisis tú lo apuntabas de la forma correcta Carolina dijiste los mismos de siempre no quisieron prorrogar el DUI vencido para poder votar o sea no prorrogarlo no permitieron que aquellas personas que tenían DUI por el solo el hecho de tenerlo vencido no pudieran votar son cientos de miles de personas no es una cantidad pequeña nuestros hermanos en el exterior que son otros centenares de miles que superan el millón están en el padrón electoral y no han podido votar el padrón electoral salvadoreño contiene más de medio millón de personas fallecidas evidentemente esto ha sido una participación histórica sin precedentes cuando limpiamos la realidad los que pudimos votar andamos arriba del 80% de esto fue una votación masiva el voto masivo mató el fraude electoral pero hay un compromiso que yo quiero preguntártelo yo lo siento así yo estoy seguro que lo haremos así desde nuevas ideas desde el estamento gubernamental desde el presidente de la república tú en tu función de coordinadora y de comisionada presidencial de todo ese gabinete de gobierno que luce y que se siente orgulloso el pueblo salvadoreño es el voto de nuestros hermanos salvadoreños en el exterior ¿será al fin una realidad Karen? absolutamente Walter el presidente luchó se enfrentó creo que la la opinión de él está está registrada está grabada nosotros vamos a hacer realidad el voto de nuestros hermanos y hermanas en el exterior esos que tuvieron que salir de aquí y que los gobiernos anteriores y los modelos económicos que impulsaron los constituyeron como uno de los pilares de la sostenibilidad de la economía en el país sin embargo negándole todos los derechos este gobierno del presidente Bukele y esta asamblea legislativa está comprometida con nuestros hermanos en el exterior somos uno solo no son hermanos lejanos somos hermanos de esta patria y constructores y hemos aportado por igual y ellos desde allá sosteniendo esta economía a que este país cambie así que juntos vamos a caminar y esa promesa se va a cumplir y son dos vías de acción en esta materia el registro de personas naturales tiene la tarea de poder llevar el documento único de identidad a esos centenares de miles de salvadoreños de una forma ágil y segura y el otro es a través de la emisión legislativa del decreto correspondiente que contenga al fin la ley de voto en el exterior llegó el momento llegó el momento Walter llegó el momento se acabó la fiesta de quienes sufructuaban la asamblea legislativa de quienes tenían plazas fantasmas de quienes tenían 30 asesores se acabó la fiesta de quienes le negaban los derechos a nuestro pueblo entre esos a nuestros hermanos en el exterior hoy a trabajar a construir un país distinto y a mantener ese calor y esa brújula de pueblo que le ha puesto el voto de nuestra población el 28 de febrero a este país y al partido Nuevas Ideas para finalizar quiero aquí públicamente hacer un reconocimiento de honor a quien honor merece que es la figura y la persona de Carolina Recinos a quien tuve la oportunidad de acompañar en este proceso como le digo yo comandante general superior y suprema de la gran orden de la defensa del voto de todos los salvadoreños se necesitaba alguien con la disciplina el coraje la capacidad el conocimiento y la valentía para defender hasta el último voto de aquellos salvadoreños que apostamos por un cambio y por una nueva historia en el salvador te felicito caro gracias Walter gracias un trabajo de equipo un trabajo que nos solicitó chavis habla también estuvimos otros miembros del gobierno que también pidieron permiso sin goce de sueldo como nuestro ministro de hacienda edwin núñez federico anlicker minor hill bueno estuvimos muchos como 150 estuvo todos los miembros del consejo nacional silvio wendy cristi cricia y 49 mesas por dos y después las otras que se constituyeron una cantidad valiosa de hombres y de mujeres que lucharon con garra y que discutimos hasta el último de los votos porque ese es el mandato del pueblo para mi ha sido un honor poder compartir contigo poder compartir con todos los que estuvimos ahí es una tarea encomendada también por el presidente y en virtud de defender el mandato del pueblo porque el voto del pueblo se respeta Walter así es gracias Carolina orgulloso también de haber formado parte de ese equipo una misión cumplida más porque faltan muchas que hacer para el pueblo pero sí con mucha satisfacción podemos decirle al país a la gente de nuevas ideas que confió en nuevas ideas pero a todo el electorado misión cumplida muchas gracias esta fue una edición más de amaneciendo con la verdad el programa de opinión político y la entrevista más grande de todo el país los invito esta noche a las 7 y 30 a acompañarme en toda la verdad en las redes sociales nos vemos el próximo viernes gracias de la verdad y la verdad y la verdad de la verdad que no